Música Buenos días, mi nombre es Luis Tenorio Rosco dueño y representante del equipo San Francisco equipo participante en el torneo de veteranos de la Rosa de esta edición estoy muy contento por esta invitación que se nos hace al equipo para reivindicar lo que el torneo pasado no hicimos venimos con todas las pilas puestas para sacar un buen torneo creemos mucha gente de calidad, queremos hacer un buen papel y les doy las gracias a todos los organizadores y la bienvenida a todos los equipos participantes Música 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 Ahora todos festejando Música Su presidente y director técnico Luis Tenorio ya cambió el chip asegurando que ahora enfocarán sus tareas en la obtención de su segundo título en la categoría libre dentro de la vigésima quinta edición del torneo Rosa del Tepeyac Que el equipo San Francisco categoría libre reivindique su campeonato porque seguimos siendo los campeones de la Rosa del Tepeyac Gracias Música Música